La flor del pantano Ahora la llaman Porque su belleza Aún es la misma La flor del pantano Que ayer era libre Hoy se encuentra presa Sin hallar salida Ella era una de tantas De las flores más hermosas Las que habitan en el campo Bajo el sol Y mariposas Una tarde de verano Asegó tanto el tormenta Arrastrando así el pantano A la flor tan indefensa La flor del pantano Ahora la llaman Porque su belleza Aún es la misma La flor del pantano Que ayer era libre Hoy se encuentra presa Sin hallar salida Cuando vayas al pantano Y mire esa quechida flor Si es posible No la hundas Si es posible Dale amor Para que de nuevo sienta La libertad De ayer Y que el viento de la tarde La vuelva La flor del pantano La flor del pantano Ahora la llaman Porque su belleza Aunque es la misma La flor del pantano Que ayer era libre Hoy se encuentra presa Sin hallar salida La flor del pantano La flor del pantano Ahora la llaman Porque su belleza Porque su belleza Aunque es la misma La flor del pantano Que ayer era libre Hoy se encuentra presa Sin hallar salida La flor del pantano La flor del pantano La flor del pantano Ahora la llaman Porque su belleza Porque su belleza Aunque es la misma La flor del pantano Que ayer era libre Hoy se encuentra presa Sin hallar salida